Muy bien, pues después de reponer fuerzas con el café y el croissant correspondientes, entonces seguimos la jornada hablando ahora de algunos casos de éxito. Realmente estamos aquí hablando de industrialización en el proceso de la construcción y a lo mejor es preocupante que estemos hablando de industrialización en el proceso de la construcción. Quiere decir, se habla de derechos humanos porque los derechos humanos no se respetan en todas partes, se habla de la igualdad de la mujer porque tenemos un problema con eso, se habla de la calidad, se habla de prefabricación porque todavía tenemos un camino importante por recorrer. Un camino que además debe ser, entiendo, racional, industrialización y racionalidad deben confluir y deben ser una misma cosa. No significa aplicarlo indiscriminadamente, no significa en todas partes, no significa que sea la panacea universal, significa que es una solución de la que podemos tirar, que debemos aprovechar, es un recurso más con el que debemos contar. Y, bueno, lo que traemos esta mañana ahora aquí es una serie de casos en los que se ha aplicado esa racionalidad, en los que se ha conseguido un resultado que nuestros ponentes tienen la generosidad de compartir con nosotros y nos van a contar un poco lo que han hecho, cómo lo han hecho y cómo podemos de alguna manera seguir estos pasos. Nuestra primera ponente es Sandra Llorente, de Vía Celere también. Vía Celere es, como han visto en la primera parte de la jornada, uno de los integrantes del Comité de Construcción de la AEC, de los promotores de esta jornada. Y, bueno, pues nos va a contar una experiencia en cuanto a la utilización, implantación, creación, diseño e implantación de baños industrializados en sus promociones. Bueno, que cuando quieras, Sandra. Hola, buenos días. Ahora, buenos días. Quería agradecerles el haberme invitado a esta jornada y, bueno, pues a todos ustedes por asistir. Bueno, estoy aquí por un motivo claro, que es el explicar por qué Vía Celere decide lanzarse a apostar por la industrialización de baños. Vía Celere, como ha contado antes Miguel Pinto, es una promotora, bueno, pues muy sensibilizada con incluir nuevas tecnologías para dar mejor calidad a su producto final, ¿no?, pues suelos radiantes, sprinkles dentro de las viviendas. Estamos implementando ya ventilaciones de doble flujo, con las calificaciones energéticas siempre intentando llegar a A en todas las promociones. Pero al final, pues nos damos cuenta de que nuestra parte construimos como siempre, ¿no? El paso lógico siguiente era hacer una innovación en el proceso. Y dentro de esta innovación, pues lo inmediatamente lógico es pensar en baños, ¿no? Baños prefabricados, industrializados y en cocinas, aunque en primer lugar, pues estamos realizando implementación de baños, ¿no? Desde el punto de vista de promotor, que es lo que nosotros obviamente nos basamos, el construir, el fabricar en una nave unos baños que después se coloquen en obra, tiene una serie de pros y contras, bueno, que voy a pasar un poco a explicar. Lo primero, obviamente, es el precio. Industrializar es más caro. Como valor absoluto es más caro. Tienes unos costes de naves y, bueno, pues de transportes que en costo tradicional, pues no son tan elevados. Cuando nosotros nos pusimos a investigar, a pedir presupuestos para poder implementar en nuestras obras los baños, nos dimos cuenta que algunas de las empresas con las que empezamos a tener contactos han desaparecido, otras no nos daban las soluciones personalizadas que nosotros buscábamos. No sé, suelo radiante. Nosotros ponemos suelo radiante en todas nuestras promociones y lo que no queríamos era mermar la calidad por incluir los baños industrializados, ¿no? Botes sifónicos. Los botes sifónicos tampoco entran dentro de las soluciones que hemos encontrado en proveedores que industrializan baños. Y otra causa negativa dentro de la visión del promotor es la rigidez al cambio. Una vez que empezamos la producción, pues obviamente no se puede hacer cambios. Los clientes finales no tienen posibilidad de hacer cambios de alicatados, solados, sanitarios, ¿no? Frente a estados inconvenientes nos encontramos un gran número de ventajas que ha sido lo que ha conseguido que entremos en la industrialización de baños nosotros mismos, ¿no? La mejora de la seguridad laboral. Como han comentado mis compañeros anteriormente, un trabajador que esté dentro de una nave, las condiciones térmicas, lumínicas, pues son mucho mejores y, por tanto, el trabajo es más eficiente. Ahorro de materiales y residuos, como hemos comentado. Además, estamos hablando de una gran ingeniería de detalle. Los baños tienen que intentar ir seriados, sabemos exactamente los encuentros, el número de piezas, entonces el desperdicio es menor y luego el transporte dentro de obra, cuando se sube a planta, los restos que quedan, pues esos desaparecen, ¿no? Lo cual se ahorra en materiales y escombro. Ahorro de tiempo en cuanto que este proceso acorta la duración de la obra y esto se transforma en ahorro de indirectos y financieros. Control de costes, pues es un llave en mano. Al final, el producto sabe exactamente lo que te va a costar desde el principio. Como tenemos una calidad muy superior, porque estamos trabajando con calidades industriales en una industria, pues tenemos muchísimos menos repasos, postventa, y esto, bueno, pues también de cara al cliente final, que tiene un baño sin problemas, sin cejas, bien ejecutado, pues también es una ventaja. Bueno, cuando decidimos empezar con el tema de los baños, como digo, al final, por todo este tipo de soluciones que nos daban los proveedores, pues decidimos hacer nosotros mismos los baños, ¿no? Y bueno, ya estamos haciéndolos. De hecho, tenemos una nave en Navalcarneo, en la que, bueno, están todos invitados, si quieren venir a conocerla, donde ya estamos haciendo los baños. Y bueno, este proceso comienza en fase de proyecto, como es lógico. Nosotros, al ser promotores, tenemos un departamento de proyectos en los que realizamos todo el estudio previo y, como no podía ser de otra manera, desde hace dos años, todos nuestros proyectos están realizados en BIM. Modelamos, bueno, pues todos los componentes, empezando por arquitectura, la estructura, las instalaciones, todo está modelado en BIM. Estandarización de modelos, bueno, pues esto es el madre del cordero, ¿no? Creo que la construcción o la residencial es lo más complejo en cuanto hablamos de estandarización de modelos. Al final, el promotor tiene un solar en el que tiene que sacar toda la superficie edificable para que sea rentable el negocio. Entonces, las tipologías que salen en baños, en una edificación residencial, son muy superiores a las que podemos tener en cualquier otro tipo de edificación, como puede ser hoteles, residencias, ¿no? Entonces, pero aún así, por eso es tan importante que en fase de proyecto pensemos cómo van a ser los baños para que tengamos el menos número de tipologías posible. Estoy viendo ahí una planta de uno de nuestros próximos proyectos reales, en el que es una planta que lleva todas las tipologías de baños que vamos a colocar. En este caso son cuatro, son 64 viviendas, pues depende de dos o tres baños cada vivienda y tenemos solo cuatro tipos de baños, que ya en residencial creo que es un logro. Bueno, que a lo mejor en otro tipo de edificación, a lo mejor estamos hablando de un solo tipo, dos, ¿no? Una vez que estamos pensando el proyecto, como toda esa edificabilidad, sacarle el partido necesario, pensamos en la modulación para el transporte. Es muy importante para no cargar, aunque bueno, esto lo hablaré después, para no cargar de costes superiores el baño. Bueno, pues los transportes tienen que ser de unas medidas de transporte que no necesite ningún tipo de permiso especial, ¿no? Bueno, en tema de baños no es muy importante porque estamos hablando que este transporte son tres metros por 20 metros de longitud y un peso de 45 toneladas, ¿no? Pero si vamos a industrializar elementos más grandes, a lo mejor cocinas u otro tipo de elementos, pues sí que el transporte es crítico en el tema del proyecto, ¿no? Uniones secas, obviamente, tanto en nave como una vez que en la ubicación definitiva, tenemos que ir a soluciones que sean rápidas y, por tanto, secas. Y bueno, pues todo esto al final se macla en un departamento multidisciplinar en el que tenemos ingenieros, arquitectos, delineantes, para que todo este proceso, pues al final, sea completo. Lo fundamental en el tema de los baños es el tema de instalaciones. Tal y como estamos pensando en los baños, todas las instalaciones es un módulo plug-in para llegar directamente y conectar y todas las conexiones, a excepción del saneamiento, quedan en el paramento donde está la puerta, ¿no? Ahí vemos un modelo, por ejemplo, sacado de Revit de un tipo de baño, ¿no? La fontanería queda en el justo a las llaves de corte para conectar a la red de la vivienda. Bueno, electricidad al lado de la puerta, el mecanismo y una caja de conexión. El suelo radiante queda en punta también de abajo de la puerta para su conexionado con el resto de la vivienda. Y el saneamiento, pues lógicamente queda en la parte posterior. Nosotros el saneamiento, como he comentado anteriormente, pues se nos queda en dos puntos. Uno es el manguetón del inodoro y el otro el desembarco del bote sifónico. Y estos dos, pues depende también de la tipología al final de cada baño y de dónde esté ubicado en la obra, pues se conecta de una manera o de otra a la bajante. Bueno, pues el módulo, cuando llega a obra, la conexión toda es exterior. O sea, el módulo viene totalmente cerrado con una puerta o una chapa, de tal forma que todas las conexiones sean exteriores y no haga falta acceder al baño, más que cuando se quite esa puerta, que probablemente será cuando se haya colocado la puerta de entrada a la vivienda. Y bueno, pues para replantear la colocación del baño sobre el forjado, utilizamos unos tacos elásticos que suelen ser de aneopreno, aunque existen varias soluciones. Bueno, una vez que tenemos ya el proyecto integrado con BIM y la solución de los baños, los modelos, las tipologías, pasamos a la fabricación en nave, ¿no?, off-site. Al final, la nave está pensada como un proceso productivo normal. La única limitación que hay que intentar al módulo, al final, moverlo lo menos posible. Entonces, limitamos los movimientos a dos o tres movimientos del baño, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Es muy importante también el pensar cómo se va a suministrar ese material por las diferentes tipologías de baño, cómo nos los van a pedir desde obra, pues por lo mismo, para no desplazar demasiado la carga. Y después es importante cómo vamos a aflejar y a envolver estas unidades, porque, bueno, lo ideal es que directamente cuando lleguen de fábrica se suban a su ubicación definitiva, pero dependiendo de cada obra pueden quedar acopiados a la intemperie o en planta. Entonces, es importante que no sufran deterioro. El transporte, bueno, he comentado que es muy importante, como vamos desde la fase de proyecto, hacer los baños, pero el transporte y la elevación son críticos. El transporte, pues como os he comentado antes, para no cargar más de costes el baño, tienen que entrar dentro de esas dimensiones de un transporte normal y, bueno, pues llegar a la zona de obra donde va a ser depositado. Y nosotros donde más problemas nos estamos encontrando es en el tema de la elevación. Tenemos un amplio catálogo de soluciones dependiendo de dónde esté la obra, por las calles a las que se puede acceder, si podemos ahí posicionar el camión, poner una autogrúa o incluso hay grúas torres mayoradas para subir esos pesos. Tenemos unas jaulas para subirlos, si son plantas bajas a lo mejor podemos hacerlo con una manitú, también con una especie de prolongador de uñas. Bueno, pues depende, hay varias soluciones. Pero claro, estamos hablando de células con gran peso. Entonces, al final hay que pensar en varias soluciones para depender de la obra. Por eso digo que al final esto no es solo un producto, es un proceso que incluye todas estas fases porque aunque hayamos diseñado unos baños con muy pocas tipologías, que tenga una manera muy fácil de conexión a den obra, si no tenemos resuelto el tema de la elevación, pues al final no funciona el producto final. Y luego, bueno, pues el montaje final, pues una vez que se posiciona en planta, estamos hablando de forjados limpios, puede que tengan algunas las bajantes ya introducidas, pues directamente se conexiona, bueno, primero se pone sobre estos tacos de neopreno que he comentado anteriormente, nivelado, se conexiona y ya se puede continuar con el resto de la obra. Bueno, pues en principio agradecer la atención que me habéis prestado y si hay alguna pregunta, no sé si es ahora el momento o después de la respuesta. Solo quería ya una cosa que no tiene nada que ver con… Bueno, el siguiente proceso, aunque realmente fuera de la industrialización, es realidad aumentada. Como hablaba antes Francisco, estamos implementando, tanto comercialmente como técnicamente, la realidad aumentada en nuestros proyectos. Eso significa que es una mezcla de realidad con tres dimensiones. Visto de alguna manera, hemos traído un ejemplo de un baño industrializado. No es un baño bonito, es un baño técnico en el que vemos las instalaciones. Esto es un marcador, se denomina dentro de las bolsas, tienen sus propios marcadores. Se tiene que instalar la aplicación, que es una aplicación genérica, que se denomina Visual Tech, que está disponible para Google Play y para Apple Store. Y bueno, pues si enfocan al proyector o si no a las tarjetas, los tarjetones que tienen dentro de las bolsas, podrán ver uno de nuestros baños en tres dimensiones con todas las instalaciones, donde se ve el suelo radiante, se ve la fontanería. Y bueno, pues creo que es bastante descriptivo un poco de cómo diseñamos los baños y hasta qué punto llegamos a la ingeniería de detalle. Ya está, muy bien. Gracias. Gracias.